Hola que tal amigos, acá su compadecen y traiéndoles los resultados de la semana 6 En el lugar número 5 tenemos a Goma, la verdad en lo personal me gustó mucho tu sincronización y los disparos le iba muy bien con la canción Y para ser uno de tus primeros edits la verdad muy buen trabajo Goma, la verdad en el lugar número 5 En el lugar número 4 tenemos a Lancer, me gustaron mucho tus cinemáticas y el humo que le pusiste al final en el último clip, uff muy bueno También los colores flashes que le pusiste le dieron un toque distinto a lo regular por lo cual te ganas el cuarto lugar y pues muy buen trabajo Lancer ¡Gracias! 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 Bueno, me gustó mucho el motion track que pusiste y el efecto del primer clip, uff, muy bueno, ese como de electroshock Y las flechas que pusiste, pues, este, como asoleando al enemigo, como los optical players, así asoleándolo, eso le quedó muy bien Y por lo cual te ganas el tercer lugar, si, en buena hora ¡Suscríbete al canal! En lugar número 2 tenemos a Charlie La verdad, tu edit tiene muy buena dinámica, algo diferente Pero me gustó mucho la transición del último clip y el efecto del sniper, así como si el soldado, mientras estuviera muriendo Y pues la verdad no hay mucho que decir, muy, muy, muy buen edit, por lo cual te ganas el segundo lugar y pues ¡Fue el mundo! ¡Tené malo! ¡Tené malo! ¡Tené malo! ¡Tené malo! Y el lugar número uno es para The Film Helms Y la verdad, tus edits siempre tienen muy buena sincronización Un buen motion track y los efectos de letras así como las transiciones y la sincronización del edit en general Son muy buenas, excelentes, por lo cual te ganas el primer lugar Y en lo personal me encantó esa canción Pero bueno, espero que les haya gustado y nos esperamos en el siguiente Editing Contest Y no olviden que sigamos a los 60 likes Hoy subiremos el IRL Suerte y nos vemos próximamente Chau! 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 Chau!